Bueno, ahí me conocéis, que esta actividad está dentro del programa de comunicación fundamental del ayuntamiento y luego de otra empresa. ¿Cuál es? Guadix Limpio y al lado pone FTC. Bueno, pues... Tiramos los residuos al campo. Se muere todo. ¿Cuánto tiempo? O a la calle. Un chiquillo. Mil años. Mil años. Cuatrocientos, quinientos y un millón. Un año, doscientos... Un chicle, si nosotros lo tiramos al suelo y lo dejamos ahí, puede tardar hasta cinco años en descomponerse. Cinco años. ¿Qué pasa? Que ese chicle no va a estar ahí en el suelo cinco años. ¿Por qué? Porque los pajarillos... Ven a comer. Como ellos tienen sustancia azucarada, les gusta. Y los pajarillos se comen el chicle. Y... M... 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 Gracias.